Está finalizando el partido entre Guavira vs Real Tomayapo Pues este es la primera división de Bolivia y es el partido de la clausura jornada 12-18 Pues hoy se enfrentaron estos dos equipos en la clausura como ya les dije han quedado 2-1 a favor de Guavira que hoy derrotó a Real Tomayapo Pues el próximo partido será entre Real Tomayapo vs The Strongest sábado 27 de agosto Bueno chicos el primer gol entraría de Guavira a los 23 minutos del jugador Luis Leal Y el segundo gol digo el primer gol de Real Tomayapo entraría a los 41 minutos del jugador Chastro de penal Y el segundo gol también de Guavira llegaría a los 45 minutos más extras en penal del jugador Luis Leal Hoy se haría un doblete Luis Leal en el partido de la primera división de Bolivia Vale chicos y pues aquí les voy a dejar todos los estadísticos de partido Aquí claramente Guavira estaba recontra superior y mereció ganar y se hizo vale Aquí Guavira estaría sumando un 20 puntos Real Tomayapo solamente estaría sumando un 15 puntos Ok chicos conmigo nos vemos en el próximo video Cuídense y bendiciones a todos Y ya estáis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!